Ya más adelante vamos a dedicar un espacio, por si acaso, en nuestro segmento de efemérides para hablar sobre este tema. Desde aquí queremos aprovechar también para decirles que tengan una excelente jornada, que les vaya muy bien en todas las actividades que emprendan, pese a que muchos nos imaginamos están con mala noche, porque no se perdieron seguro la gran final de Masterchef, así que desde aquí queremos nosotros por supuesto felicitar al ganador de esta temporada y bueno, esperamos que ustedes también en casita hayan disfrutado de esta programación, porque estuvo esta final de infarto. De hecho todos estaban pendientes, mi mamá me escribía a cada ratito siguiendo el programa, así que bueno, felicidades a Henry que es el ganador de esta cuarta temporada, la verdad es que se vivieron momentos muy muy interesantes durante toda esta temporada y bueno, seguro vamos a tener más sorpresas más adelante, pero es hora de empezar con las noticias. Por supuesto que sí, arrancamos con la información y comenzamos contándoles una triste noticia, porque padres de familia de una unidad educativa ubicada en el norte de Quito, realizaron un plantón este martes porque aseguran que en el interior de la institución se registró un acto de violencia sexual. Nuestra compañera Nathalie Jiménez acudió al lugar y nos cuenta que no sería el primer caso. Los padres de familia están indignados por el último hecho de agresión sexual que se registró el pasado viernes en esta unidad educativa ubicada en el norte de Quito. A un niño casi le violan, entonces imagínense la magnitud que tenemos, le han bajado el pantalón y le tocaron, y lo tocaron, o sea, eso ya es abuso. Lo único que saben decir, no, es que fueron unos chicos de colegio encapuchados. Es algo grave que no se puede dejar así, ya basta, o sea, no. Decenas de representantes acudieron a las inmediaciones para reunirse con las autoridades, sin embargo afirman que la dirección de la institución no actuó con transparencia. Le quieren tapar, quieren cubrir todas estas cosas que se está suscitando aquí en el liceo, entonces como padres de familia estamos viendo, o sea, que esto es algo grave. Y ahora a última hora se nos convoca una reunión, cuando esto se debió haberse dado desde el primer momento. Los padres agregan que este no es el único caso de violencia sexual que se ha registrado. Que le habían hecho daño, le habían encerrado en el baño, le habían tratado de, no sé, de jugar alguna broma o lastimarla, y eso la niña le había espantado demasiado. A estos problemas se suma que también existen agresiones físicas contra estudiantes en el plantel. Aquí en el patio le quisieron pegar a mi pequeño unos jóvenes, entonces yo no voy a esperar que mi hijo venga afectado, que venga roto la nariz, que venga algo para yo reaccionar. Los padres de familia exigen al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto. Les preocupa no ver acciones concretas por parte de la dirección del colegio. Lo único que van a tomar cartas en el asunto, que son temas delicados, que van a tratar dentro de la institución mismo, que tratemos de mantener la calma, es lo único que nos han dicho. Uno como padre es tan preocupante mandarles ya clases, viendo con tantos riesgos que están pasando aquí. Por medio de un comunicado, el Ministerio de Educación informó que apenas conocieron del caso. activaron los protocolos de actuación a través del Departamento de Consejería Estudiantil para garantizar la protección del estudiante. Actualmente el menor cuenta con apoyo psicológico y atención integral de salud. El escrito señala que la denuncia ya fue puesta en fiscalía por parte del profesional del DSE. Y continúan las investigaciones. Una ciudadana en labor de parto perdió a su hijo en plena vía pública, a pesar que a pocas cuadras existe un centro de salud. Juan Miguel Rodríguez nos cuenta los detalles en el siguiente reportaje. Una mujer en labor de parto se desplomó sobre la acera de las calles Rocafuerte y Chimborazo la mañana de este martes en el Centro Histórico de Quito. La ciudadana fue auxiliada por personas que circulaban por el sector. Bueno, pues observé a una mujer ya atendida en la vía, sobre la vía pública, ya con el neonato encima de su vientre. Inmediatamente la teniente de la Policía Nacional trasladó al bebé hasta el Centro de Salud Centro Histórico, ubicado a pocas cuadras del suceso. Sin embargo, al poco tiempo se enteró que el bebé que tenía en sus brazos falleció. La primera reacción que se tuvo es traerle al niño para que le den los primeros auxilios. Al momento en que le ingresé, 20 minutos más tarde me indicaron que el niño ya había fallecido. Desde el Centro de Salud Número 1 Centro Histórico, aseguran que el recién nacido llegó sin signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, los esfuerzos fueron insuficientes. El bebé llegó, como le expliqué, sin signos vitales, pálido, frío, morado. Nosotros realizamos aquí maniobras de resucitación neonatal básica por 10 minutos, sin respuesta. El hecho ocurrió a pocas cuadras del Centro de Salud, pero testigos aseguran que la mujer no fue atendida en el lugar por personal médico de dicho centro. Así lo confirma una doctora que trabaja en el lugar y quien explica que las emergencias son gestionadas únicamente a través del EQ911. Que todas estas cuestiones de emergencia tienen que ser gestionadas por el EQ911. Es decir, que si una persona se está desangrando aquí afuera del Centro de Salud, no la atienden. Nuestra atención o nuestro proceder es salir e ingresar. ¿Pero eso pueden hacer con la señora también? Pero tomen en cuenta que no estamos a una distancia cercana, sino si es... Tres cuadras, dijeron. Pero no es una... Como le digo, no es... Nosotros no tenemos esa autorización en sí de salir de nuestra unidad para hacer ese tipo de trabajo. Pese al pedido de atención médica, finalmente la mujer fue trasladada a otra casa de salud pública en el norte de la ciudad. Se informó que su condición es estable. Qué pena lo sucedido. Vamos a continuar con más. La directora del Centro de Privación de Libertad para Mujeres en Esmeraldas sufrió un atentado con disparos. La funcionaria pública quedó herida, al igual que una servidora del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Sin embargo, fallecieron dos familiares de la directora quienes estaban con ella. Tras este hecho violento, el gobierno emitió un comunicado en el cual condena el atentado. Se informó que se coordinó la inmediata activación de protocolos con la Policía Nacional con la finalidad de investigar y dar con los responsables. Ocho de la mañana con ocho minutos, noventa y cuatro vehículos blindados fueron entregados por el presidente Guillermo Lazo a la Policía, a las Fuerzas Armadas y también a la SNAI. En el siguiente reportaje, Belén Merizalde nos cuenta para quiénes serán destinados estos vehículos. De a poco, así van llegando los vehículos que había ofrecido el presidente Guillermo Lazo a la Fuerza Pública. La mañana de este martes se entregaron noventa y cuatro automotores blindados a la Policía, Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Debemos proteger a nuestros directores de los centros carcelarios. Debemos proteger a los altos oficiales de la Policía Nacional que asumen riesgos personales y familiares en el desarrollo de su labor cotidiana. Frente a los ofrecimientos de dotar de todos los implementos necesarios, especialmente a la Policía, el presidente dijo que los procesos de compra están en marcha. Confiamos en la palabra del señor presidente y sabemos que tendremos los medios que han sido comprometidos. Lazo aprovechó el evento para hacer un nuevo llamado a la Asamblea. Continuamos insistiendo en las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Ojalá despierte la Asamblea y dé trámite urgente. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agradeció al mandatario por el compromiso de apoyar a las instituciones de seguridad y señaló que su trabajo estará enmarcado en lo que dice la Constitución. Oportunidades como esta son propicias para reiterar el permanente compromiso de los soldados de honor con respeto, lealtad, entrega y profesionalismo a las misiones constitucionales. Lazo finalmente se solidarizó con los medios y periodistas que recibieron artefactos explosivos y dijo que nada lo amedrentará. En estos momentos nos vamos a trasladar hasta el bosque de Miraflores en la capital en donde la policía desde muy temprano realiza un operativo de control. Así que vamos a hacer contacto con nuestro compañero Paul Coelho. Él está junto a la policía para comentarnos cómo avanza este operativo. Paul, te escuchamos. Chicas, gracias, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, nosotros seguimos acá en el bosque Miraflores. Esto está ubicado muy cerquita de la avenida occidental. Queremos mostrarle una toma del dron justamente para que se ubiquen donde nosotros nos encontramos. La Policía Nacional continúa ejecutando estos operativos de control en las zonas consideradas como rojas. Como ya les contamos más temprano, ya se ha intervenido en el sector del Machángara, en el sector de la Recoleta, donde en medio de los bosques hay estas cobachas donde pernoctan varios ciudadanos, habitantes de calle, también personas que se dedican a delinquir muchas veces. Y queremos mostrarles justamente una de estas cobachas que se encuentra en medio de este bosque, del bosque Miraflores. Como les manifestamos, estamos muy cerca del sector del avenida occidental, del sector del ingreso a los puentes. Vean ustedes estas cobachas que se encuentran en medio de los bosques. Hemos encontrado en este bosque dos de estas cobachas donde, como les indicamos, pernoctan ciudadanos en estas condiciones. Hay camas, ahí pueden observar hasta pequeñas cocinas que han creado ellos. Vamos a tratar de ingresar para que vean ustedes la situación. Y como les manifestamos, pues, en los operativos que nos han acompañado ustedes, son varias de estas cobachas que se encuentran desplegadas en los bosques, no solo de acá, sino también del Machángara. En el Machángara ya han sido desalojados, ya han sido destruidos. Al menos tres de estas cobachas donde pernoctan ciudadanos, no solo nacionales, sino también extranjeros. Acá se encuentra Migración, también haciendo un trabajo importante, recolectando información. Vamos a conversar con el Coronel Vargas. Coronel, bueno, desde la mañana estamos nosotros acá ubicados en el bosque Miraflores, interviniendo en estas cobachas donde pernoctan ciudadanos. ¿Qué conocen? ¿Qué información han levantado hasta el momento? Bueno, desde tempranas horas estamos ya acá en la Policía Nacional con las autoridades de control del municipio. Vamos ubicando ya cuatro campamentos como estos, por no decir, cobachas, donde se están ocultando prácticamente los delincuentes. La semana anterior en este mismo sector tuvimos un hecho lamentable, que asaltaron a dos personas con armas blancas, con cuchillos, les dejaron heridas. Entonces, luego, claro, obviamente de cometer esos hechos, vienen y se ocultan acá. Estamos desde temprano, Coronel, y nosotros en este recorrido que hemos hecho en el bosque, hemos visto ciudadanos caminar, viniendo a hacer deporte justamente acá, y usted manifestaba eso, que no conocen el peligro, porque dentro de este bosque, en medio de este bosque, aquí hay estas cobachas, donde lamentablemente pernotan estos ciudadanos que están delinquiendo, incluso a las personas que vienen a hacer deporte. Efectivamente, eso es lo que queremos, que la gente que viene a utilizar estas áreas verdes, pues tengan esa seguridad, esa certeza de que no van a seguir teniendo este tipo de eventos como el que tuvimos la semana anterior. Pero lo importante sería que ya la policía no tenga que seguir haciendo este tipo de trabajos. Aquí se requiere de una intervención contundente por parte del gobierno local. Que estos lugares donde estamos viendo ahora, que están abandonados, que están siendo guaridas de delincuentes, se haga una intervención para que sean lugares seguros, con medios tecnológicos, con cámaras de videovigilancia. Obviamente nosotros vamos a incrementar la presencia policial, pero sí se necesita una inversión en temas de seguridad. Ya lo ha dicho usted, no es el único lugar que hemos intervenido. Hemos intervenido en el Machangara, en la Recoleta. Al menos unas 32, 33 cobachas de este tipo hemos encontrado desplegados en algunos sitios de Quito. Efectivamente. Fácilmente superan los 50 lugares como estos. Hemos retirado igual a casi un centenar de personas. Varios de ellos efectivamente son habitantes de calle. Pero bajo esa fachada de habitantes de calle es donde la delincuencia común se oculta temporalmente luego de cometer sus hechos ilícitos. ¿Está migración? ¿Ha levantado información, migración también sobre las personas que pernotan acá? Sí. Lamentablemente vemos que en su mayoría son personas extranjeras, gente que no ingresa por los controles migratorios, que ingresan por las trochas, por lugares clandestinos. Y lamentablemente son ellos los que están generando la inseguridad, como ya hemos visto. La semana anterior tuvimos una banda de delincuentes, de 13 delincuentes, de los cuales dos eran extranjeros. Entonces hay que hacer una revisión ya a la normativa, a la ley, a ver qué es lo que está pasando. El turismo es importante para nuestro país, pero una cosa es el turismo y otra cosa es la gente que viene a causar inseguridad y zozobra en nuestro Ecuador. Perfecto, gracias, coronel. Y sin la intención de generalizar, que son todos los extranjeros, evidentemente, pero hay personas que se están dedicando a esto, a delinquir justamente, y pernoctando en estos lugares, en estos espacios, en medio de los bosques. No es el único bosque donde hemos encontrado estas covachas. Ya lo hemos venido insistiendo y lo hemos venido mostrando nosotros en diferentes reportajes, que son varios de estos lugares desplegados en el distrito metropolitano de Quito, en el sector del Machangar, en la Recoleta también. Y ahí es donde la policía está interviniendo, justamente tratando de reducir los índices delincuenciales a través de estas intervenciones, de estos operativos que se ejecutan en toda la ciudad. Y este llamado también es al resto de comandantes de otros distritos para que también se preocupen por estos espacios considerados como críticos, considerados como rojos. Nosotros les estaremos contando más detalles de estas operaciones que ejecuta la Policía Nacional. Regreso a estudios, compañera, a ustedes como a los amigos. Buenos días. Buenos días, Paul. Paul, muchas gracias por la información. Lo bueno y lo interesante de todo es que la policía está realizando estos operativos de control. Y ahora les contamos que el ministro del Interior indicó que en los próximos meses llegarán al país el cargamento de municiones y chalecos para la Policía Nacional. Además, dio a conocer que ya empezaron a ejecutarse o se empezó a ejecutar la construcción de nuevas unidades de vigilancia comunitarias. Nuestro compañero, Paul Coyo, nos cuenta más en el siguiente reportaje. Con documentos en mano estableciendo incluso fechas de ejecución y adquisición, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer cómo avanza el plan de repotenciación para la Policía Nacional. Los chalecos que ayer tuvimos... ¿Cuándo llegan los chalecos? Mire, nosotros tenemos el cronograma más o menos proyectado para finales de abril. Sobre la flota automotriz, Zapata aclaró que en estos momentos se están repotenciando los patrulleros hasta que lleguen los nuevos vehículos adquiridos al país, que son alrededor de 35 mil y que llegarían a finales de año. Que estaban dañados y parados. Hoy son 1.500 vehículos que les vamos a repotenciar. Eso quiero aclarar porque hubo una mala fe en unos videos que, claro, los vehículos se están arreglando, se están repotenciando. Son vehículos que nos van a dar un oxígeno. También mostró pruebas sobre la construcción ya en ejecución de dos unidades de vigilancia comunitaria en Esmeraldas y Machala. 35 UPCs, aquí están los sectores, nos entregarán hasta junio de 2023, hasta agosto 10 más y a finales de diciembre se entregarán el 100% y las seis UPCs que están aquí ya se entregarán en marzo del 2024. Y se refirió a que a finales de abril llegará de Estados Unidos una nueva dotación de munición para los uniformados. Ahí están ya preparándose los 24 millones de cartuchos, tanto de 9 milímetros para arma corta como 2.23 para arma larga, que vienen a ser parte del plan de capacitación de nuestros policías, de 60 mil policías, porque ya contemplamos los 8.500 que están capacitándose. La munición se está fabricando en Estados Unidos y llegará al país el próximo mes. El cargamento será entregado también a los 8 mil nuevos uniformados que se suman a la institución en las próximas semanas. Ya estamos de regreso con más información. Les contamos ahora que trabajadoras sexuales ganaron una acción de protección interpuesta al municipio de Quito. Un juez ordenó un plan integral de regularización para que se determine un espacio donde se garantice su seguridad y trabajo. Nelly Hernández, dirigente de las trabajadoras sexuales de Quito, asegura que el municipio debe brindarles alternativas para trabajar luego de ganar una acción de protección. El juez dictaminó que se regularice el trabajo sexual dentro de la ciudad de Quito, que nos busquen lugares seguros, los cuales ya los tenemos. Somos hostales seguros, queremos quedarnos dentro de nuestra plaza con esta expectativa, con este pronunciamiento que por primera vez le agradecemos al señor juez constitucionalista Mestanza. Nelly confirmó que son más de mil mujeres que se dedican a esta profesión en toda la ciudad. Fue por la vulneración de derechos humanos para las trabajadoras sexuales desde el año 1999, el cual hemos sido sometidas a muchas claxuras, a muchas detenciones. En días anteriores, el municipio de Quito clausuró un hostal donde ejercían la actividad. Según las autoridades, no tenían permisos. Mi misma persona, por haber llevado a cabo la acción de protección, fui vulnerada el 9 de marzo, lamentablemente por agentes metropolitanos de control. Eso será otro juicio y otro antecedente para el municipio de Quito. Por su parte, Jofre Echeverría, representante del Buró del Centro Histórico, se pronunció al respecto. Sí es un llamado de atención a las autoridades, porque sí se necesita que esta actividad económica, porque es un sistema económico, esté normado, tenga las alternativas de regularización. Por su parte, el municipio de Quito, a través de un comunicado, informó que está en proceso el análisis de la sentencia para la elaboración de un plan integral que incluye el Acuerdo de Convivencia de Paz que permitan normar las actividades de las trabajadoras sexuales en todo el distrito. Y concejales metropolitanos insisten en su preocupación por la situación del metro de Quito. Ellos aseguran que no tienen información de forma oportuna y piden que la gerencia de la empresa metropolitana presente un informe ante el Pleno. Estefanny Paz nos informa. Se suman las voces de preocupación por la situación del metro de Quito. El concejal y miembro del directorio de la empresa metropolitana, Diego Carrasco, asegura que es lamentable lo que ocurre en la entidad. Lo del metro me genera muchísima frustración. Ha sido una de las personas que ha defendido el proyecto. Sin embargo, desde la administración de la empresa y del proyecto en sí mismo, no han sabido dar las respuestas adecuadas. Tenemos retrasos, retraso, retraso, retraso. Lo cual nos confirma que la fecha del 21 de diciembre termina siendo una fecha política que nos decepciona a nosotros como concejales, pero más a la ciudadanía. La ex miembro del directorio y también Edil Gisela Chalá asegura que ni siquiera se les proporciona información adecuada. Seguimos sin tener los informes, seguimos sin saber qué pasa con los seguros, qué pasa con el mantenimiento, porque además los trenes ya están rodando. Seguimos esperando la sesión extraordinaria, casi ya nos estamos yendo, nos falta un mes y no tenemos la claridad y la precisión de la información. No nos han convocado, pero tampoco nos han llegado los informes. Los Ediles exigen una vez más que se presente un informe ante el Pleno para que este órgano tenga conocimiento de lo que ocurre con esta mega obra. Como Consejo Metropolitano se nos ha dado información errónea, se han burlado del Consejo Metropolitano, ha existido un cronograma en el cual se contemplaba ya el inicio de operaciones comerciales del Metro de Quito, pero lamentablemente no se ha cumplido. Eso es parte de las cosas que vamos a solicitar en la nueva sesión de Comisión de Movilidad que se trate y que venga nuevamente el gerente del Metro de Quito a explicarnos qué es lo que está sucediendo, porque si el Consejo Metropolitano, a la información que se le ha entregado, hemos sido burlados, la ciudadanía también ha sido burlada. El alcalde Santiago Guarderas por su parte ratificó que el 17 de abril iniciará la operación pagada, incluso si no están listos aún los procesos para la contratación del mantenimiento de los subsistemas. El uno es el contrato de mantenimiento que lo tenemos ahora contratado en función de los contratos que anteriormente existen con garantías y luego es el servicio que se tiene que prestar al futuro. Esto de ninguna manera impide la operación, que vuelvo a repetir, conforme lo ha dicho la gerencia, vamos a empezar la operación pagada el 17 de abril. La última sesión del Consejo Metropolitano en la que se trató el tema del Metro fue en febrero, en modalidad virtual, y cuando fue el momento de iniciar el debate de los ediles, la sesión fue suspendida por falta de quórum. Vamos a continuar con más información y vamos con una buena noticia porque la Secretaría de Movilidad continúa con la ampliación de rutas de transporte en distintos sectores de la capital. Así es, nuestra compañera Estefany Paz se encuentra en Guamaní, en el sur de Quito, en donde ya hay unidades de transporte que ofrecen su servicio. Estefi, adelante, cuéntanos más. Así es, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, me encuentro específicamente en el barrio de la Victoria Alta, aquí en el sur de la ciudad, y ustedes pueden observar, a esta hora ya se ofrece esta extensión de la ruta de la cooperativa Juan Pablo II. Sin duda, es una excelente noticia para todos los moradores. Son alrededor de nueve barrios, seis mil moradores de estos sitios que serán beneficiados ahora con el servicio de transporte público. Hemos conversado con algunos de ellos y nos han podido comentar que después de 20 años cuentan con el servicio de transporte público. Ustedes pueden observar, ya hay decenas de personas además que esperan para que esta ruta preste este servicio de transporte en estos sectores en los que realmente antes tenían muchísima, muchísima dificultad para transportarse, para trasladarse, debido a que no tenían unidades que presten este servicio. Estamos a esta hora con la secretaria de movilidad, Giselle Paredes. Muy buenos días, Giselle. Coméntanos, esto es parte también de la reestructuración de rutas y frecuencias. Así es, esta es una de las 22 modificaciones que hemos realizado en el Distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de hacer una conexión del servicio de transporte para los distintos barrios, principalmente que no contaban con el servicio y que ahora son beneficiados justamente con transporte público urbano en la capital. Ahora, estas extensiones de ruta que se han realizado, específicamente, por ejemplo, hablemos de este sitio aquí en Guamaní, en el sur de la ciudad. ¿Se ha incrementado unidades? ¿Se ha dialogado con los transportistas? ¿Cómo se ha hecho esta extensión? Bueno, uno justamente de los requisitos planteados por la Secretaría de Movilidad era el no incremento de cupos, sino la optimización de la flota de los operadores con la finalidad de que puedan utilizar la flota completa y extender el servicio. Son rutas dentro de las rutas que tienen asignadas en los contratos, por lo tanto, lo que se hace es una extensión. Puntualmente, esta es una extensión de 5 kilómetros que beneficia a 10 barrios en este sector de Guamaní. Vamos en este momento precisamente ya a subirnos y hacer un pequeño recorrido de esta unidad de transporte que está ofreciendo ya este servicio aquí en el sur de la ciudad. Ustedes pueden observar, en realidad, hay gran cantidad de personas que son beneficiarias ya de este servicio, Giselle. Coméntanos, ¿en qué sectores, en qué otros sectores de la ciudad se han realizado también ya estas extensiones? Bueno, aquí en el sur de Quito tenemos varias extensiones de ruta en sectores como justamente Guamaní, que son los barrios beneficiados, estimamos que son 10. Hablamos de un estimado de 6 mil habitantes. Tenemos en el norte sectores como el Carmen, Calderón, Carapungo, y también las importantes que son las extensas que se realizan desde los corredores, el corredor central norte que llega a Labrador. Es una extensión de ruta importante y asimismo las del sur occidental que llegan a la Magdalena. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a acercarnos a donde uno de los pasajeros también que está en este momento aquí, también es beneficiario. Conocemos. Muy buenos días, vecinos. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos a ustedes, bueno, ¿cómo primero se transportaban antes de tener ya este servicio de transporte público? Buenos días con toda la ciudadanía. Para nosotros el tema del transporte público es necesario y es beneficioso, en el sentido de que anteriormente nosotros teníamos que caminar grandes distancias, en algunos casos un kilómetro, en algunos casos un kilómetro y medio. Entonces, eso complicaba la movilidad, en este caso de las personas. Actualmente creo que con el servicio de transporte público nos vemos beneficiados porque también de alguna forma el servicio de transporte público ha frenado la delincuencia porque nuestros jóvenes ahora llegan más seguros a la casa, en nuestros adultos mayores de la misma manera y sobre todo cuando una persona hace compras o quiere llevar algo a su hogar, teníamos que entrar cargados en carretillas o al hombro. Entonces, era bastante complicado el tema de no tener el servicio de transporte público, que ahora yo creo que beneficia a todos nuestros compañeros, a todos los vecinos del sector. Vecino, ahora lo que sí veo es que hay algunas calles en las que aún falta un poquito de arreglo. Conocemos que están trabajando ya junto a las autoridades municipales para realizar un asfaltado, colocar adoquín en estas vías. Han hecho ustedes también mingas para descentar estas calles y que el transporte público pueda llegar. Sí, en este caso hemos estado trabajando de la mano de la autoridad y de la mano de la autoridad ha sido el tema de que, por ejemplo, la autoridad nos ha ayudado con maquinaria para poder adecentar. Pero un trabajo muy importante y el que tenemos que destacar en este sentido es que la comunidad es muy unida y toda la comunidad hemos transformado estas vías, hemos transformado estas calles para que el transporte público pueda acceder. Sin embargo, igual cuando tienen algún inconveniente, alguna molestia, todos los vecinos de aquí salimos y apoyamos al transporte público. Muchas gracias. Perfecto, vecino. Muchísimas gracias. Sin duda, excelentes noticias. Y ustedes ya lo han escuchado. Esta es una de las 22 extensiones que se han hecho ya en distintas zonas de la capital, tanto en el norte como en el sur de Quito, como parte también de este plan de reestructuración de rutas y frecuencias. Únicamente en este sector son alrededor de 6 mil beneficiarios de nueve barrios que antes definitivamente no contaban con un servicio de transporte público. Tenían que ir caminando o quizás coger taxirrutas para poder movilizarse. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi. Muchísimas gracias por la información y qué buenas noticias para nuestros vecinos. Vamos a continuar y les contamos que la Agencia Metropolitana de Control derrocó este martes una vivienda que se había asentado en un predio municipal. Desde el año 2019, la institución exhortaba a las personas para que desalojen el área porque estaban en una zona de riesgo. Natalia Jiménez nos cuenta más detalles en el siguiente reportaje. Así fue derrocada la vivienda que se había asentado en un predio municipal ubicada en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. La vivienda fue construida en el borde de la quebrada Cantagallo y era utilizada como un punto de recolección de material reciclable y un criadero de chanchos. En este lugar no había ningún tipo de conexiones eléctricas ni de agua potable. Simplemente habían objetos, ya incluso algunos, ya en evidente estado de descomposición. Según el supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, Jaime Villacrés, el expediente inició en el año 2018. Ahí se emitió la multa por invasión de espacio público y desde el año 2019 han exhortado a los habitantes para que desalojen el lugar. Entonces lo que se ha hecho de parte del municipio es justamente coordinar notificaciones de algunas personas para que voluntariamente abandonen este sitio que además es peligroso porque está al filo de una quebrada. Podrían poner en riesgo no solo sus pertenencias, sino cada vez que vengan poner en riesgo su vida. Los moradores de la zona habían denunciado el hecho ante las autoridades en varias ocasiones porque ya tenían problemas de insalubridad. Aquí han sacado como siete camiones de basura. Tenía una recicladora de basura aquí, criadero de chantos, contaminaba. Contaminación, o sea, mal olor, malos dolores y además se refugian aquí gente peligrosa. Se prestan estos sitios para escondites de delincuentes. Luz María Chamorro es la mujer de 70 años quien utilizaba esta área como su lugar de trabajo. No, pues vienen de hecho los locos, han abierto la puerta, me roban 300 dólares, las dos carpas grandes, todo eso vea cómo se lleva. Yo trabajo, soy enseñada en mi trabajo, yo no me voy a ningún lado. Su abogado afirma que la situación económica de su defendida no le permitía reubicarse. Hay que tomar en cuenta de que este es un tema realmente fuerte para la señora. La señora es una persona de, a pesar de que es de tercera edad, de tercera edad ella trabaja, la señora. Ahora el municipio de Quito a través de la Secretaría de Ambiente iniciará el proceso de recuperación de este espacio público. Vamos a intervenir con especies forestales propias de la zona de quebrada y mejorar para garantizar servicios ecosistémicos. Tenemos que evitar que se vuelva un sitio donde puedan arrojar basura y escombros para cual vamos a intervenir con cercados y otras medidas de protección. El patronato San José ofreció a los habitantes de este predio acogida, sin embargo la pareja de la tercera edad se negó a aceptarlo. Continuamos receptando las denuncias ciudadanas porque en el sector de La Moya, esto en Conocoto, se registra una fuga de agua que no ha sido atendida por las autoridades hace dos meses. Natalie Jiménez se encuentra en el punto y nos tiene más detalles. Nati, adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la urbanización San Germán. Aquí están todos los moradores preocupados por la fuga de agua que se registra ya hace dos meses y no han tenido una respuesta. Ustedes van a poder observar el desperdicio de agua que se está generando y justamente estamos aquí con una de las moradoras para que nos cuente hace cuánto ustedes pusieron la denuncia y no han tenido una respuesta. Buenos días. Muchas gracias. Primero agradecerle a Teleamazonas por la acogida a este llamado con una preocupación. Hace dos meses solicitamos a la empresa de agua potable el arreglo, sin embargo, como ustedes pueden ver, el desperdicio es considerable y hasta el momento no se nos ha dado ninguna solución. Ustedes emitieron, han vuelto a llamar, han emitido más oficios. Cada tres días porque supuestamente el reclamo se lo iba a atender en 72 horas, pero hasta el momento no ha sucedido, a pesar de las múltiples llamadas al call center del agua potable. ¿Han tenido visitas o ni siquiera han venido a hacer una revisión? No, no, no se ha acercado el personal de agua potable hasta el momento. Ahora cuéntenos, ¿están teniendo problemas con la presión del agua en las viviendas? Claro, así es, como ve, el desperdicio es considerable, la presión es baja y sobre todo lo que más nos apena es ver como el líquido vital, el agua potable se desperdicia, tomando en cuenta que en otros barrios no hay agua potable para todos. Vamos a hablar con otro de los vecinos. Vecino, ¿usted qué siente al ver cómo se está desperdiciando toda esta cantidad de agua? Muchas gracias, señorita Natalia. En primer lugar, agradeciendo a Teleamazonas la gentileza que han tenido de acoger nuestra denuncia. Realmente nos apena mucho ver la cantidad de agua que se desperdicia. Habíamos hecho un cálculo que aquí se desperdicia cada día el volumen de agua que una familia utilizaría en un mes. Como ya vamos 60 días, es decir, estaría el volumen de agua que 60 familias utilizarían y que en sectores donde no se nos llegue el agua. Entonces, quisiéramos hacer un llamado a la empresa de agua potable, no solamente para que nos atiendan esto. Esto es un problema repetitivo. Aquí en la urbanización con frecuencia tenemos estas fugas de agua. Seguramente el material no es de buena calidad. En todo caso, nos interesaría o solicitaríamos que la empresa de agua potable coloque reguladores de presión, porque este, como le digo, este problema es repetitivo. Entonces, a cada momento estamos con el problema de fugas de agua. Hoy es en este sector, en todos los sectores generalmente hemos estado con ese problema. Entonces, debería ser la empresa de agua potable un estudio de tal manera que ponga reguladores y ya nos evitaríamos probablemente este problema de desperdicio de líquido vital. Y en las otras fugas que se han generado, ¿la respuesta ha sido inmediata o también ha tomado mucho tiempo? Mucho tiempo. Lo más rápido que vienen es a las dos semanas, dos, tres semanas al mes. Pero esto ya es el colmo. Estamos tres meses, como le digo, aquí se va diariamente el volumen de agua que consumiría una familia en un mes. Ahora cuénteme, ¿qué es lo que pasó aquí que vemos este material salido? Lo que pasa es que el vecino intentó hacer arreglar, porque con un plomero contrató a un profesional, pero le dijo, no, esto es obra de la empresa de agua potable. De pronto el hombre iba a dañar más. Entonces, seguimos insistiendo para que los señores de la empresa de agua potable, por favor, nos atiendan, porque es inadmisible que se desperdicie tanta agua, como usted ve, no es prácticamente un río. Aparte de eso, daña el asfalto, que luego nos tocará probablemente reparar a nosotros mismos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo escuchábamos. Ya son varios meses que los vecinos no tienen una respuesta respecto a esta fuga de agua. Incluso se generan en muchos otros lugares dentro de esta urbanización San Germán en Conocoto, por lo que piden un estudio integral para evitar que se sigan generando estas fugas, que además, como mencionan los vecinos, dañan la calzada. Esta, para llegar a esta ubicación, se entra por la vía Hílalo. Desde aquí un llamado a las autoridades para que den una pronta respuesta, porque vemos que se está desperdiciando muchísima agua. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes. Estudios, muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati. Oportuno este pedido hoy, sobre todo, que se conmemore el Día Mundial del Agua. Por favor, a las autoridades, acudir a este llamado de los vecinos para que puedan arreglarla. ¿Cómo está, señora? Que tal, querida. Buenos días, André, querida. Un abrazo con todos. Día Mundial del Agua. Sí, hay que cuidar este recurso natural, entrar conscientemente y saber de que va a futuro este elemento, hacernos tanta falta y nosotros hoy responsables, la gastamos, la desperdiciamos, hacemos un uso irresponsable. Así que, autoridades, amigas, queridas, con todo el cariño del caso, eso hay que atender, pero inmediatamente. Sobre todo, Albertito, porque en el mundo más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a este líquido vital. Entonces, nosotros aquí desperdiciándolo como si nada, y no es la primera vez, ¿no?, que denunciamos este tipo de cosas, ¿no es cierto? Siempre nos han llegado estas denuncias ciudadanas de fugas de agua en distintos sectores. Yo no sé qué es lo que está pasando, por qué no se da atención a esto. Un poco más de conciencia también desde las autoridades. Saber que tenemos la capacidad de llegar a la Luna, querer ir a vivir en Marte, cruzar puentes de un sitio a otro sitio, una ingeniería, arquitectura tremenda, y no podemos cuidar el líquido vital. Sí me parece que, ¿sabe qué?, ¿para qué nos vamos a ir a vivir a la Luna en Marte? Cuidemos lo que tenemos mejor. Exacto. Por favor, empecemos por eso. Qué buena reflexión y buen mensaje para comenzar con nuestras efemérides. Ya nos adelantamos un poquito, pero hoy, usted tiene un saludo especial. Ya le iba a dar, ya le iba a dar el momento adecuado, tranquilo. Música de cumpleaños para él. A pensar que tenía tres noves. 102 años. Desde la semana pasada, los nietos, los hijos, los amigos, toda la familia, no se olvide de Victoria, que le queremos abrazar, que sienta nuestro cariño. Aquí está el saludo respectivo. Felicidades. Seguro están pendientes de esta emisión, por supuesto, los familiares, quienes son bastante afortunados de tenerla todavía junto a ellos. Así que desde aquí nuestro abrazo grande. Y también aprovechando, tenemos otro cumpleañero que siempre está pendiente de este espacio. Nos acaba de escribir y dijo, por favor, envíenme un saludito a Javier Chicaiza. Le encanta este segmento de las efemérides. Así que un abrazo también para nuestro querido televidente, Javier Chicaiza. ¡Merezo un año! ¡Celebre como se merece, como se debe! Póngale nomás, torta, que nosotros llevamos el tecito. Póngale nomás, póngale nomás en la mesita. El tecito, el cafecito. Cafecito, por favor. Y el tecito en la tarde. Así es. Y un día como hoy también se recuerda el día del guardia de seguridad. Así que desde aquí nuestro abrazo a todos los guarditas que hacen su labor. Ahora, enfrentándose también a tantas cosas. Así que desde acá, gracias por su valentía, por su trabajo y harto corazón. Y muchas gracias por su tarea dura, difícil. Entre los trabajos más duros, está precisamente considerado la de guardia de seguridad. En todo el mundo. Así que un abrazo cariñoso, fraterno y el gracias de siempre porque están pendientes de nosotros. Esta es una fecha nueva, según lo que estaba leyendo, ¿no? Por primera vez se conmemora esta fecha aquí, pues, eh, la estableció una asociación, entiendo. Así es. Así que, bueno, aprovechamos también para resaltar la labor que realizan los guarditas de seguridad, que muchas veces arriesgan la vida por salvar a las dos personas que están protegiendo. Claro que sí. Y un día como hoy, en la música. ¿El primer disco de los Beatles? El primer disco, el de los Beatles. Please. Pero no traigo esa canción. Please. Please. Don't go. Ah, don't go.